Ya estamos de vuelta con todos vosotros, continuamos con este partido entre TCM y Millenium. Estamos en la cámara de Tomei, jugando como pick-up de lujo en el equipo de Millenium. Un minuto, 28 segundos, y como ya es típico, como ya es usual, nos quedamos con la suave, cálida y aterciopelada bot del señor Elias360. Pues aquí estamos por parte de Millenium con el señor Tomei, DSR50 en mano, y ahí estuvo Monski inaugurando la pit para llevarse a Riskin. Muy bien, Rich, que la acompaña para llevarse también a Maxi con esa MSMC. Quedan dos jugadores con vida por parte de Millenium, el señor Tomei y el señor Carnage. Ahora Tomei, que se queda solito, le impactan algunas que otras palas, y Rich, doble baja, se ha llevado un total de tres en esta primera ronda. Coloca en 0-1, y ya está muy, muy bien, ahora veremos las estadísticas a nivel 21. Ahora sí, ahora sí, pregunta para los casi 600 y pico viewers, creo que son los que tenemos ahora mismo en el streaming. No veo ni los comentarios ni nada, o sea, perdonad, habitualmente solemos interactuar con la gente que estáis en el streaming. Nos es imposible, tenemos a pantalla completa el streaming, y es Nick Mitchell de la EGL quien se está encargando del streaming en todo momento. Lo que quiero deciros, interacciones, arroba, elías360, arroba, marc, barra baja, o x, quiero saber, queremos saber quién es vuestro favorito para este partido, Team Cooler Masters o Millenium. Venga, esas interacciones, Elías. Yo voto por Team Cooler Masters, pero bueno, vamos a ver las interacciones que llegan vía Twitter, ahí sí que podemos leerla desde nuestros móviles. Y aquí tenemos al señor Karma esperando con el TSR50 que venga alguno de los efectivos por parte de Millenium en esa zona, que suele ser algo también bastante habitual. Desde la cámara cenital podemos ver que no, por el momento no va a haber nadie, y en la bomba de B están al completo todos reunidos. Menos un jugador por parte de Millenium que se está haciendo un poco la vuelta, bastante precavido también. Cuidadito porque ahora Karma con ese TSR50 podría conseguir una baja sobre ese jugador. Estamos dos a dos en el marcador global al best of five, a lo mejor de cinco mapas, y por lo tanto quien gane este mapa será el que continúe la winner. Por lo tanto, el otro bajará a la loser bracket. Vamos a ver ahí, Karma que ha conseguido una baja sobre el contrindante, tres jugadores con vida por parte de los dos equipos. 22 segundos son los que quedan ahora el señor Karma haciéndole el escort a su compañero Rage para que plante la bomba. ¡Qué bien! ¡Cómo lo hace la cobertura, eh! ¡Madre mía! ¡Muy bien! Bomba plantada, 43 segundos para que detone esa bomba de B. Y ahora sí que sí, uno para tres, bastante fácil y bastante cómodo para el jugador Rage que acaba con el señor Maxi con esa MSMC y coloca el 2 a 0 en el mapa definitivo en este quinto mapa. Sí, sí, me pareció muy curioso y me pareció fantástico cómo le hizo la cobertura fantásticamente con la M8 a 1 haciendo spray sobre esa zona de las columnas medio derruidas para que el jugador que estaba ahí detrás no asomase la cabeza, ¿no? Sí, lo ha hecho bastante bien y a su vez ha conseguido la baja a través de esas columnas. Así que ahí estamos en la tercera ronda, si te parece bien. Nos vamos al equipo. A ver, que no me dejaba cambiar. Nos vamos con Carnage, por ejemplo. Venga, vámonos con él. Aquí estamos, perdón. Comenzó inicialmente con esa MSMC, pero se cambió a M8 a 1. Y continuamos cuatro jugadores con vida por parte de los dos equipos. Un minuto 15 segundos. Maxi que se lleva a Monski con esa Scorpion. Y ahora sí que sí, vamos a ver lo que sucede. Riskin acabando con Rage con la Scorpion. Un minuto 5 segundos. Los cuatro al completo por parte de Millennium. El señor Carnage, Riskin, Maxi y Tomei. Frente a dos jugadores por parte de Team Cooler Master. El señor Marki y el señor Karma, que la pueden liar bastante. Y está Carnage ahora mismo lanzando ese sistema Trophy. Bomba plantada en la zona de A. 34 segundos son los que nos quedan. Y vamos a ver lo que sucede en esta tercera ronda. Muy bien, muchas balas han impactado sobre el jugador de Team Cooler Master. Me parece que era Karma, si no me equivoco. Ahora mismo ahí están acabando con Marki. Ha sido el señor Tomei el encargado de hacerlo. Karma, que también se lleva por delante a Riskin. 3 para 1. Se queda Karma solito contra Carnage. Maxi y Tomei. Vamos a ver, ahí estuvo. Muy bien Carnage acabando con el último jugador con vida por parte de TCM. Colocando el 2 a 1. La primera ronda que cae del lado de Millennium. Ahí está el señor Carnage haciendo esa baja definitiva para colocar el 2 a 1 en el marcador final. Marcos. Qué bonito es el amor. Love you too. Pues ahí está. Ese mensaje subliminal. Love you too. No debería decir lo que lleva puesto. Ahí estamos. Nos quedamos una vez más con Karma, que va a recoger la bomba. No, finalmente el portador va a ser en esta ocasión. Bueno, bueno, se han dejado la bomba. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, sí. Me ha extrañado muchísimo porque, vamos, es extrañísimo ver estos fallos en este tipo de equipos. Y por eso me he adelantado. Es decir, han cogido la bomba y finalmente no la han cogido. Se está llenando la zona de COD demasiado, Marcos. Vamos a ver si... Sí, la verdad es que se está poniendo hasta arriba. Está llena, está completamente llena. Sí, pero espérate, espérate, que esta tarde va a ser auto. Bueno, bueno, vamos a ver. Ahí Karma ha sacado a pasear esa katana. La ha afilado llevándose a Rage por delante. Se quedan cuatro jugadores por parte de Millennium. Dos por parte. Uno, porque ha caído Marky a manos de Maxi. Y se queda el señor Karma nuevamente. Va a acabar muy bien con Maxi, portador de la bomba. Va a intentarlo, va a plantar esa bomba. Está en esa zona de escaleras. Cuidadito, sale con esa katana. MSMC en mano, con ese camuflaje sanguino lento. Empieza ya a subir el volumen de gente. Empieza a subir el volumen de música que hay aquí. Se nota que la gente se va despertando, va llegando. Tenemos ahora mismo las 13.10 ya del mediodía. Y bueno, pues se nota la afluencia de gente, Elias. Y ahí está, va a colocar la bomba. La ha colocado, va a recibir bastante spray del jugador que tiene justo detrás. Pero cuidadito, porque acaba, madre mía, con Carnage, con esa MSMC. Con ese Jamshot se quedan dos jugadores por parte de Millennium. Son el señor Rieskin y el señor... Madre mía, madre mía, madre mía, la que está liando. Y finalmente Tommy, ahora sí que sí, acaba con Karma. Y van a colocar el 2 a 2 en el marcador. Marcos, muy bien lo que ha hecho Karma. Pero no obstante, cayó finalmente a manos de Tommy. Que va a colocar, como bien te he dicho, el 2 a 2 en este mapa definitivo. Pues ahí está, colocando el 2 a 2, como bien decía el señor Rieskin 360. Vemos cómo hace el defuse de la bomba. Pero recordamos, Wiener Bracket, TCM vs. Millennium, Dreamhack, Valencia, Elías 360, Best of Five, Deserto V4 activada. Y mapa definitivo. Y mapa definitivo. Eso es justamente lo que iba a decir al final. Porque, madre mía, cómo está la cosa. Está pasando bastante desapercibido el partido que estamos viendo. Yo no sé si es que porque la gente no los conoce. O porque directamente van a ver a los equipos españoles, que son los que más cercanos tienen. Pero fíjate que la zona... No, 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 perfecto. La zona de Wizards, vemos que acaban de terminar de jugar. Vamos a ver si nos podemos enterar rapidísimamente. Ahora nos informaremos, a no ser que esté pasando algo muy extraño. De qué es lo que ha ocurrido con el equipo de Wizards. Pasa por aquí Paco de Deserto. Y mientras que Elías os comenta qué es lo que ha ocurrido, voy a preguntarle qué es lo que ha pasado con Wizards. ¡Dale, Cañalías! Bueno, pues aquí estamos. Quinta ronda de este mapa definitivo. Un minuto. Ahora es lo que nos queda. Y estuvo muy bien Karma consiguiendo una baja sobre Carnage. Tenemos al señor Karma con la M8 a 1. Exceso de medios con DSR 50. 51 segundos son los que quedan. Tres jugadores con vida por parte de los dos equipos. Maxi, que se llegó a Monsky con esa. Scorpion, tome y muy bien con ese DSR 50 para llevarse a Karma. Han hecho hack ahora mismo sobre el equipo de TCM Team Cooler Master. Nos vamos con otro jugador por parte del equipo de TCM. Nos quedamos con Marky con esta M8 a 1 que ha conseguido una baja sobre un jugador de Millennium. Se quedan uno para dos. Y madre mía, Marcos se está llevando las manos a la cabeza. Cuéntanos, Marcos, ¿qué ha pasado? Ha perdido 3 a 0 el equipo de Wizards frente a Delta. Con 17 bajas en el buscar y destruir por parte de uno de los jugadores de Delta. ¿Qué jugadores? Creo que ha sido, ahora te lo voy a decir en un momentito, que me van a pasar la información, pero el equipo de Wizards queda eliminado, Elias. Queda eliminado, pues Wizards, una de esas bazas a nivel nacional en este torneo. Uno de esos estandartes, esas potencias que teníamos españolas. Ha quedado eliminado totalmente, ya que segunda eliminación. Vale, me dice Paco que ha sido Winky. 17 bajas para él en el buscar y destruir. Bueno, madre mía, madre mía. Brutal, ¿eh? Lo vimos anteriormente también haciendo una muy buena... Absolutamente brutal. Contra Overgaming fue, ¿verdad? Delta Overgaming. Y también hizo una muy buena actuación. Sí, hace un rato han jugado contra otro equipo que también han eliminado. O sea, quiero decir, es un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. A TSIG han eliminado hace un rato, quiero recordar. Bueno, pues ahí está, tres jugadores con vida... No, no, contra Overgaming. Estaban jugando contra Overgaming, si no recuerdo mal. No, Overgaming. Tenemos un cacao importante. Tenemos un poco de cacao, perdonarnos. Luego lo confirmamos, confirmamos todas estas cosillas. Ahí estuvo muy bien Tome y lanzando ese ataque. Relampa, ahora nos quedamos con el señor Karma de ese R50 en mano. ¿Sabe dónde está? La bomba va a hacer un poquito ahí de push para ver si viene algún jugador o la puede recoger sin ningún problema. Bueno, madre mía, ¿cómo lo ha visto? Yo no veía a ese jugador, pero él sí. Le ha estado disparando entre esos conos, acaba. Bueno, ha sido un sistema trofi, ya me estaba... ¡Uh, qué bien! ¡Madre mía! Como asomó la cabeza y acabó con él, rapidísimo. Y el Hellstorm no... Bueno, 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 se han salvado, ¿eh? Se han salvado los tres jugadores. Ahora Maxi, sí que es verdad que se lleva a Richie. ¡Ay, tiene otro más! Para acabar con él, va a colocar la bomba, falta de 17 segundos en el temporizador. Tres a dos. En cuanto a ronda se refiere uno para dos y ahí está la cámara cenital. Podemos ver que les está dando la vuelta o al menos eso es lo que intentan. 38 segundos para que detone esa bomba de B y rápidamente Marki acaba con Tomei para colocar el 3 a 3. ¡Madre mía! En este mapa definitivo. Pues 3 a 3, Elías. 3 a 3. Más igualado. Imposible. Ahí está. Esa ronda por parte del equipo de Team Cooler Masters acabando con Tomei. El pick-up de lujo para el equipo francés. 3 a 3. Mapa definitivo. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque desde luego yo ya no sé qué es lo que va a pasar, Elías. En este punto y llegados a este momento, desde luego, absolutamente igualadísimo. Muy, muy igualado. Nos vamos a ir a la cámara. De Maxi nos quedamos con el jugador de Millennium. Ahí va con la máquina cortapelos. Claro que sí, con esa katana. Ahí tiene al primero. Le viene otro más por la izquierda. Tiene que moverse en esa zona porque se quedó muy tocado. Finalmente cae. Nos vamos con Gran Aids. Ahí está apoyando la zona de la entrada junto a Tomei en esta zona derecha. De camino hacia el objetivo de A es donde se están desarrollando todas las hostilidades. ¡Uy, madre mía! Marki doble baja y pone el punto y final a esta ronda. 4-3 favorable a TCM, Elías. Pues ahí está. O bien acabamos 6-4 o 6-5. Independientemente para el equipo que sea. Yo apostaría por TCM, como te dije al principio. Pero independientemente de que se lo lleve Millennium o TCM, yo creo que acabamos con un 6-4 o 6-5 que es más probable todavía. Sí, mira, nos dice por aquí. Black Virus nos dice TCM gana. TCM Gaming nos dice Mr. Genius. Así que bueno, parece ser bastante generalizado que va a ganar o que en la opinión de nuestros viewers es TCM quien va a ganar. Dice, va a depender mucho de cómo estén Tomei y Karma en los mapas. Aunque prefiero a TCM. Hay Hardwell. Bueno, bueno. Estoy repasando un poco las... Estoy repasando un poco las interacciones. Ok. Y Community Sports, por ejemplo, nos dice nosotros decimos TCM solo por Karma. O sea, se decantan un poco también más ahí por ese jugador, ¿no? La verdad es que es muy destacable Karma por parte de TCM y Tomei por parte de Millennium, ¿no? Así que aquí Millennium. Millennium 6-5 nos dice Nightmare MVP. ¿Vale? Dice 6-5 para Millennium. 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 Por aquí nos dicen que era una final Giants Gaming versus TCM Gaming. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Para ver esa venganza de la Gfinity nos dicen. ¡Bú! Vamos a ver. Tiene que ganar TCM porque si no está claro que van a ganar la Winner Bracket 6-5. TCM. Bastante dividida la opinión de la gente que nos ha mandado las interacciones. A mí, sin embargo, bastante generalizado TCM. A ver. ¡Ahí está! ¡Quinta ronda! Haciendo la baja definitiva el señor Karma. Jugando como pick-up de lujo para el equipo de TCM. Aquí vemos la cámara de muerte. Ahí está. Lo dejó sin piernas, oiga. Barra baja Vitex, va más allá, ¿eh? Nos dice, este partido lo gana TCM, pero la Dreamhack la gana Epsilon. ¡Uuuh! Ya adelanta partidos, ¿eh? Adelanta la final, de hecho. Sí, sí, sí. Prácticamente. Aquí, pues más de lo mismo. Banger 7 nos dice, yo creo que... Un saludo para Banger. Un saludo. Y también para Mr. Vanderhardt, como siempre. Yo creo que gana TCM. Los veo con más teamwork y mejores posiciones. Karma is over power. Yeah, feliz. Pues vamos allá. Va a depender mucho de cómo estén Tome y Karma en los mapas. Aunque prefiero TCM, nos dice también, I Heart Way. Así que, bueno, pues ya te digo. Sí, lo que te leía anteriormente. Pero fíjate que tenemos, como ya nos estaban comentando, 11 bajas, 3 muertes, 2 colocaciones por parte de Karma en el equipo de TCM. Y 10 bajas, 5 muertes, 1 desactivación por parte de Tomei en el equipo francés de Millenium. Elias, efectivamente, como la gente estaba destacando. Bueno, pues ahí está. 5 a 3, 46 segundos son los que quedan ahora mismo. 2 jugadores con vida por parte de TCM y 3 con vida por parte de... Perdón, 3 con vida por parte de TCM, 2 con vida por parte de Millenium. Aquí tenemos al señor Rich en nuestras pantallas. Y vamos a ver por qué acaba de caer a manos de Risk con esa Scorpio Nevo. Se quedan 2 para 2, 25 segundos son los que quedan para que el equipo de Millenium pueda colocar la bomba o acabar con los efectivos. De momento, Risk lo está haciendo porque se ha llevado también a Karma por delante con esa Scorpio Nevo. Nuevamente 2 para 1, superioridad numérica en esta ocasión para el equipo de Millenium. 3 a 5 y ahí está Maxi, muy bien, acabando con Marky. Se acaban de hacer una ronda ejemplar, colocan el 5 a 4. Y ahora sigue así, yo creo que aquí va a estar... va a estar aquí... Puede estar la clave, puede estar la clave. Sí, va a estar la clave, va a estar la clave. Porque yo creo que si esta ronda se la lleva Millenium y coloca el 5 a 5, va a ganar Millenium. Y evidentemente si gana TCM, pues se entecerá con un 6 a 4. Así que... Tú dijiste TCM, ¿no? Yo dije TCM, pero también digo que si Millenium gana esta ronda, lo gana ya Millenium. Así que vamos allá, nos quedamos con el señor... ¿Con qué señor estamos? Con Tommy, perdón. ¿Con quién es que nos vayamos? ¿Con quién es que nos vayamos? Vamos con Tommy, vámonos con Tommy. Vamos con Tommy, aquí MSMC en mano. No, seguramente lleve el DSR 50 de arma secundaria gracias a ese exceso de medios. Y 1 minuto 14 segundos son los que nos quedan en esta décima ronda. Marky muy bien llevándose a Maxis. Ries, quien que se lleva Marky. Intercambio ahí de venganzas en esa fit. Tres jugadores por parte de los dos equipos. 1 minuto 5 segundos. Y vamos a ver lo que nos depara. Tommy bastante estático en esta zona. Esperando a que avance algún efectivo por parte del equipo rival. Efectivamente, Elias, la verdad es que estoy fijándome mucho en las posiciones que adoptan tanto unos como otros jugadores. Y la cámara cenital nos sirve mucho y muy bien para observar esos puntos, esas zonas por las que se mueven los jugadores. Y la verdad es que ya he visto un par de spots más que curiosos, tanto por uno como por otro equipo. Muy buena baja ahora por parte de Tommy. Y fíjate lo importante que es que estén bien cualquiera de estos jugadores en sus respectivos equipos. Y atención, Elías, porque tú decías que se lo llevaba a Millennium esta ronda. Podría ganar 3 a 1 superioridad. Pues si gana esta ronda se lo llevaba a Millennium. Y no solo eso. Bueno, bueno, pues vamos a ver. Ahí está Panaka. ¡Uh, Karma! Karma que viene con esa M8 a 1. Se lleva a Tome. Y ahora sí, Carnage se lleva a Karma. 5 a 5 en el marcador. Y ahora se lo lleva a Millennium. Madre mía, Elías. Madre mía. El punto de no retorno. Estamos en ese momento de o que te vas al aire o que te vas al suelo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque en ese punto están el equipo de TCM y el equipo de Millennium. Winner bracket. Best of 5. Quinto mapa. Definitivo. Y ronda definitiva. 5 a 5. Más igualado imposible. Ves con Millennium. Ves con el equipo de Millennium. Y acuérdate de que Karma tiene ese misil Hearthstone guardadito. ¿Vale? Acuérdate. Y nos vamos con Granage, por ejemplo. Granage, aquí estamos. Un minuto 16 segundos. Un décima ronda definitiva. Ya te he dicho que acaba... Ahí viene. Ahí viene. Incoming. Que viene. Que viene. Y no se ha llevado a nadie en esta ocasión. Nada. Nada que rascar. 4 jugadores todavía por parte de los 2 equipos. Y... Mira, mira, mira. Todas las cámaras grabando esa posible reacción. Bueno, bueno. Posible reacción. Vamos a verla. Yo quiero verla también. En cuanto ganen voy a girar la cabeza, Marcos. Y voy a decir... Joder. A veces a uno se le ponen ahí las cosas complicadas. 2 para 3. Ahora mismo superioridad numérica para el equipo de TCM. Quedan Monski, Marky y Karma. Ahora se ha quedado solito el señor Maxi por parte de Millennium. Y al parecer ahí está Marky. Acabando. Y... La reacción modesta. Se quedan 5 a 6. Ahí está muy bien TCM que consigue permanecer en esa winner bracket. Se saludan. Besos, abrazos y la hostia. Y esas cosillas. Y bueno, permanece también el otro equipo en la competición. Claro, claro. Loser bracket. Loser bracket. Si perdiese una vez más. Sí que... Sí que estaría en el equipo. Lo que seguro es que vamos a ver muchos más partidazos a lo largo de esta tarde. De hecho, fíjate, como bien dices, cae a la loser bracket el equipo de Millennium. Tiene que seguir escalando posiciones. Se va a ir encontrando con los equipos españoles que van cayendo a la loser bracket. Por el momento, en la winner tenemos a Giants que se va a enfrentar en escasos momentos al equipo de Epsilon. Así que no perdáis comba. Tenéis el tiempo necesario para ir al baño, ir a la nevera, coger esa Coca-Cola fresca. Vosotros que podéis sentaros a gustito en vuestro sitio preferido. Y volvemos ahora mismo. Hasta ahora, Marcos.